Sabías que Christopher Nolan ha sido nominado a los premios Oscar por cuatro de sus películas. Su primera nominación la recibió por la película Memento, donde competía en la categoría de Mejor Guión Original junto a su hermano Jonathan Nolan. Sin embargo, terminarían perdiendo ante Julian Fellows por el guión de Gosford Park. Volvería a ser nominado por Mejor Guión Original en 2011 por Inception, que también fue nominada a Mejor Película del Año. Lamentablemente, no logró ganar ninguno de los dos premios, ya que perdió ante el discurso del rey en ambas categorías. Por la película Dunkerque fue nominado a Mejor Director y Mejor Película en 2018. En la categoría de Mejor Director, perdió ante Guillermo del Toro por La Forma del Agua, que también ganó el premio a Mejor Película. Finalmente, en 2024 llegó nominado a los premios Oscar por su película Oppenheimer en tres categorías, Mejor Guión Adaptado, Mejor Director y Mejor Película. Y finalmente, lograría ganar su primer premio Oscar por Mejor Director, mientras que Oppenheimer se llevó el premio a Mejor Película.